Guadix se viste de carnaval este fin de semana, para ello contará con diversas actividades para los más pequeños este viernes, mientras que el sábado se ha programado una actuación de la chirigota excitana Los Montaditos Rellenos. Así lo ha dado a conocer esta mañana la Concejala de Educación y Cultura. Al margen de esta noticia del Ayuntamiento de Guadix, para ir calentando motores sobre el carnaval, les aconsejamos que no se pierdan esta noche nuestro programa de una guadix.tv, tu guadix.tv, en el que se divertirán con una recopilación de chirigotas de los últimos años. Ahora sí, vamos a ver cómo ha ido la presentación del carnaval por parte del Ayuntamiento de Guadix. Bueno, pues llegamos a los carnavales como todos los años. Seguimos con la programación que veníamos haciendo desde que este equipo de Gobierno tomó posesión, es con el tema del carnaval infantil, que será el viernes a las cinco y media de la tarde. Pero antes tengo que decir que Cruz Roja Juventud ha organizado unos talleres para pintar y para disfrazar a todos los niños y las niñas que se quieran acercar por el patio del Ayuntamiento. Entonces, eso va a ser de cuatro y media a cinco y media. Desde aquí agradezco la disponibilidad que siempre tiene Cruz Roja, que ellos son los que han organizado y que nos lo comentaron a la concejalía por si veían bien que participaran en esa actividad. Y desde aquí, pues, las gracias a esos voluntarios de Cruz Roja. Luego, tenemos un espectáculo infantil que es a las cinco y media de la tarde, que se llama Los Cantamúsicos, un espectáculo que ya, pues, viene siendo casi un... Ha sido visitante de Guadix en la época de carnavales. ¿Y por qué repetimos? Pues porque no los piden los mayores, los niños, las abuelas, todos porque se disfrutan y son muy participativos en ese espectáculo que ellos tienen. Como no puede ser de otra manera, el concurso de disfraces al terminar este espectáculo, y teniendo en cuenta, pues, los premios que creemos que son los más llamativos a la hora de tener un concurso de disfraces, que es el disfraz más original, al más divertido, al más imaginativo, al más elaborado y el mejor disfraz por grupo. Yo sé que va a haber alguna sorpresa de los grupos que tienen algo preparado, porque ya me lo han anticipado. Y creo que es el Colegio Padre Poveda, que siempre, pues, trabajan con ese grupo de niños y niñas y con la colaboración muy especial de los padres y de las madres, que creo que es un punto muy importante para que se pueda llevar a término, pues, un grupo de niños y niñas que les trabajan los disfraces los padres y luego, pues, ellos hacen todo lo posible, pues, ponerle una nota de color a este carnaval infantil, que desde aquí, pues, se lo agradecemos enormemente. Luego, el 18, pues, este año, por primera vez vamos a tener nuestra chirigota de Guadix, que siempre, pues, bueno, nos sorprende con su trabajo también. Ya después de varios años no han podido juntarse para trabajar y este año, pues, bueno, da la casualidad de que todos están por aquí cerca y que se han decidido, pues, hacer una chirigota. Chirigota que está siendo enormemente reconocida, pues, por toda la parte de Almería, Jaén, que están participando en todos los concursos. Esta actuación de la chirigota va a ser en el teatro a las seis de la tarde.